De Campos Pim ¡Tromesa que viste! Son de la Fala ¡Ventigo! Y el sabor El sabor y la alegría que se ponen esta noche Con Jorge Germán Y su orquesta son de la Fala ¿Dónde está el público más divertido que está bailando con son de la Fala? Quiero que levanten las manos arriba, por favor Caballero que no levanten las manos arriba Es porque no se pone desodorante Se pone un limoncito Y no se le para Exactamente Mujer que no levanten las manos arriba Es porque le pone a los gachos a su marido Y le hace el arroz con color a su pozo ¡Cuidado! Y se hace pipí en la cama ¡Dónde está el público más divertido! ¡Y que viva San Vicente! ¡Más fuerte 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 que viva San Vicente! Ayá, morena, a cegue de mi día negros, ayá, 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 y sin ti porque me muerdo Ayá, morena Ay, morena, pero con más esfuerzo estás muerta Ayá, pero qué rico Me consigo, mi chimpi, ayá, ayá, pasaré esta vida a cielo, ayá Morena, a cegue de mi día negros, ayá, ayá, ayá Ayá, 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 y sin ti porque me muerdo Ayá, morena Ay, morena, a cegue de mi día negros Ayá, morena Johanna C38 Ayá, morena, a cegue de ma determinar Fue con regalos y chistes guapritos Cuando nos dieron juntos a su abierto Manudadí de la chata Bordeñando a la bata lechera Ahora suelito su abrita ya ten Si debiendo es el chupir Se conozco al salito su brillante Y del viento la romperá ¡Opa, güey! ¡Chavo! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Chavo a vos! ¿Y con quién están bailando? ¡Con son! ¡Con son las manos heridas! ¡Opa, la! ¡Con la fábrica! ¡Ay, compadrito! ¡Buena el pochito! ¡Cómate el rimo! ¡Ven, chicherito! ¡Ay, comadrita! ¡Siga bailando! ¡Que yo me siento del chupir! ¡Qué no se va! ¡Enga! Y habla comadre, ven esa cuara, sírvame un trago, que yo no puedo Y habla comadre, ven esa cuara, sírvame un trago, ay que yo lo pago Dos draguitos más, en nombre de su hijita, sírvase Los que nos estén teniendo, ya vamos arriba por favor Y ahora vamos a dar una cosita, ya, tranquilo, eso, juegue, ahora Ay compadrito, vuelve puesito, coge este ritmo, que es mi querido Ay compadrita, dígame un trago, que yo me siento, que yo me siento Y habla comadre, ven esa cuara, sírvame un trago, que yo no puedo Y habla comadre, ven esa cuara, sírvame un trago, que yo no puedo Ay compadre, ven esa cuara, sírvame un trago, que yo no puedo Y habla comadre, ven esa cuara, sírvame un trago, que yo no puedo